Bueno y por acá seguimos mi gente bonita y quiero recordarles que el día de hoy les traemos muchísimos premios y estamos con la palabra incógnita del día de hoy por la botellita de whisky si usted desea ganarse una deliciosa botellita de whisky para compartir con amigos y familia entonces espero que haya ido anotando porque hasta el momento les hemos dado tres letras voy a repetir las tres letritas la E, la L y la I voy a darles dos letras más la letra M y la letra I la M y la I ya usted tiene que saber cuál es la palabra incógnita del día de hoy yo estoy 100% segura gente bonita que usted en su casa ya sabe cuál es así que ya sabe que tiene que mandarle al 61281314 al 61281314 para que usted quede participando por la botellita de whisky y si usted dice bueno no yo prefiero participar por la cena en el mirador américa entonces recuerde que al inicio del programa le dimos un videito por el que usted puede participar y ser el ganador de la cena en el mirador américa que es uno de nuestros patrocinadores también para continuar 888266958 888266958 para que ustedes contraten a ámbar de ámbar beauty center si quieren darse una chine un chineito de su cabello o un maquillaje para un evento súper especial ahí tenemos a ámbar que puede estar las consintiendo mi gente agradecemos agradecemos también a bar azteca caraboque que nos tiene en esta noche en su casita estamos aquí grabando el programa en san francisco dos ríos y bueno como ustedes vieron yo no les mentí el programa del día de hoy estaba lleno de bellezas que se desbordaron en este escenario y yo sé que todos los caballeros y todas las señoras disfrutaron montones de la música y del show que cada una de ellas trajo y presentó para cada uno de ustedes pero no crean que hemos terminado porque nos falta una belleza aún voy a estarle pidiendo también a fabi hernández que ella esté pasando por acá con nosotros ¡Fuerte el aplauso! ¡Buenas buenas! ¿Cómo están? Creo que me estén pasando súper bien así como lo estoy haciendo yo en Parazteca ¿Cómo te encuentras Fabi? Súper bien, gracias a Dios Un gusto saludarte y bueno, quiero contarles un secretito como todos ustedes vieron ahora pasaron tres cantantes de karaoke para que ellas puedan clasificar a la final usted tiene que apoyarlas durante el en vivo darle compartir al en vivo y además de darle compartir poner ahí entre los comentarios bueno, yo voto por tal persona de las chicas que participaron tengo aquí que participó para que ustedes las estén apoyando Rebeca Agüero Estefani Castro y también Doña Mildred que les voy a contar que Doña Mildred es la mamá de Fabi se vino y se puso a cantar y tiene una voz bien bonita igual que tú entonces me imagino que tu talento es de familia Sí, la mayoría cantan o tocan instrumentos pero de los Hernández, eso sí ¿De los Hernández? ¿O qué? ¿Desde cuándo empezaste en carrera? ¿Desde qué edad cantas Fabi? Como de los cuatro años por ahí o sea, a mí me cuentan que yo le quitaba el micrófono a mi mamá o a alguien fuera que yo iba y dije no, no, déjeme cantar a mí y bueno ahora me lo pita la mamá Bueno, a todos nos gusta cantar pero no todos tenemos ese talento tan hermoso que tienes tú Gracias, gracias Y yo sé que las voces de los niños son voces blancas y conforme vamos creciendo esta voz blanca va cambiando porque va madurando Cuando tu voz maduró que cambió y viste que aún mantenías ese talento ¿Qué dijiste tú? Yo quiero ser cantante Voy en eso Sí, desde pequeña yo admiraba a todos o sea, yo decía yo quiero ser cantante ¿Siempre como solista Fabi? Sí, siempre Y espero seguir así, la verdad ¿Prefieres seguir como solista? Sí ¿No has meditado ingresar a trabajar con nadie hasta el momento? Tal vez en un futuro que sea la oportunidad pero ahorita no Gracias ¿Algún dúo? No ¿Tampoco dúos? No Perfecto